Sí, hijo mío, sí. Dejadme... Dejadme primero que quede en mi personaje. Voy a hacer chino. ¿Puedo o no puedo? Sí, perdón. Qué hijo de puta. Deca yo creo que me acuerdo, tío. Ay, mejor. Que hijo de puta... Y yo voy a ir a España para que junto con Alex el capo levantáramos la marca, ¿sabes? Claro, ahí está el Mondi y Mario. Te creo. Me compré tres, pero ninguno me funciona bien, tío. Me compré tres, tío. Es que para los móviles no valen los micros. Para el móvil tienen que ser para cámara. Yo no sé cómo hacer cámara, sí, tío. No, si lo puedo hacer, como te dije, hago las entrevistas con dos fuentes de audio, pero con un boxing de mierda no me paro. Y si ya lo edito ya, tío. Subo hasta sin cortar el principio. Lo sé, lo sé, lo sé. Si yo eso lo suelo hacer cuando hay cosas importantes como las entrevistas y tal. Pero para esto paso, tío. Yo llevo... No, hombre, era una entrevista de audio. Puse el video para que quise verlo en YouTube. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta, tío. Yo no me di cuenta, tío. No, no. No. No, no... No, no. En plan, en plan mordiendo. No, que ojalá, cuando jugara, hiciera lo que se ve en el GIF. ¿Has visto el GIF? ¿Eh? ¿Cómo? Denny, llevo media hora intentando coger si tu pelo o el mío. Llevo aquí el mío, me gusta mucho el tuyo. Es una tía. Oye, esperad, esperad, que yo nunca he jugado a esto. Dejadme que vaya a mear para el juego en condiciones. Oye, una cosa. Pone ahí abajo, play squad with con tres amigos en tercera persona. Si no vas en la escuadra, ¿jugas en primera o qué pasa? ¿Y por qué especifica eso? Voy, 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 voy y a beber agua. Ya. Ya. Nick. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como cambio de arma. A Y. Vale. Como todos. Como recargo mi... Como recargo. Vale. Subimos. Tiene escopera, tío. ¿Dónde? En cual, Denis? ¿Qué es mejor la UCI y la escopeta? ¿Por qué? ¿Puedo tirar un arma o no? ¿Puedo tirar un arma o no? Vamos, vamos. Este lugar. Seguimos cien o muertos... Ah. 82. No sé ni lo que estoy haciendo. ¿Por qué salían 20.500 controles en internet si esto es manejado normal y punto? De hecho, me estoy perdiendo. Pero lo básico Lo básico es normal, por lo menos ¿Pero has puesto tu audio en la charla de streaming o no? Ahora lo pone En el cobertizoso blanco de la izquierda, ¿Denis? ¿Dónde va la Denis? Ah Yo no entiendo estos juegos, de verdad Pues yo ya tengo cuatro pistolas Para que quiero más cosas ¿Pero hay que hacer construcción como en el fornite o qué? ¿Entonces para qué hay cuatro configuraciones de demandos? ¿Qué se hace además de disparar que no me entero? Estupendo, gracias Te quiten a Daniel Hector Te pongan a ti en equipo a España Denis, vaya sin Va, vaya sin a cacharte, Denis Mal asunto Tío, puta Sí, que no monetices Tío, yo vengo solo a que no monetices Lo pidió O veo gente, bajando la colina Son dos arbustos, ¿sabéis? Dos arbustos Pues yo no sé dónde están las mochilas Pero bueno, voy para la cárcel Nooo Un avión Igual vamos para el Igual vamos para la prisión y ahora El avión este ¿Qué hace aquí? Bien Bueno, ahora sí, ahora mejor Habéis mirado en estas casas si hay algo Sí, hay un pene enorme Pene Y no me lo puedo equipar porque como no tengo espacio ¿Otra crisis? No Qué va, tío He ido corriendo y no Mira, aquí hay un Mira, una mochila nivel 1 De puta madre Cargador de 30 milímetros Tengo, tengo yo Tengo ya uno He pillado He pillado, he pillado Asco y Biff Me parece que también ha pillado Sí, por ver Oye, vosotros no tenéis como un poquito de lag en el movimiento Como que le das a la izquierda y tarda Yo no Yo no Yo no, yo gracias a Dios voy perfecto, tío Bueno, el especial No, coño, estoy con una élite A ver, tengo Fat y por wifi Por lo cual soy el que te lo debería de ir Así que eso no me vale Biff, tienes aquí munición en el ¿Dónde? Pídate la munición No Hay algo en la... Aquí, a ver ¿Veis? Te veo, te veo ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale No, 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 está piniendo, está piniendo Vale, vale, vale Es que... Ahora es mi primer lado Estoy aquí, estoy aquí, mi hijo Allí, allí donde es, no te muevas tanto ¿Dónde? ¿Dónde, vi? ¿Dónde, dónde vas? Al fondo, al fondo Y... A ver, está ahí Al fondo Y aquí, mira Mira Vale El... Las botas Ahí ya tengo El... La mochila La mochila Mira, aquí tienes una M4-16. Yo lo que necesito es... es munición, necesito munición porque de la... Necesito munición de... espera, que es que no sé cuál es, la AK, la de 5,3... Ah, pues necesito esa entonces. Voy para allí. ¡Ojo, ojo! Yo estoy dentro de un contenedor de metal de fuera. ¿Sí? Vale. Vale, buenísima. Veniros aquí a los contenedores portuarios. ¿Me veis a mí? No, pero aquí no cae. Pues sí que cae. Tengo empuñadura, tengo un cargador ampliado que me sobra... Y una mirilla o lo... una mirilla... Si... ¡Me cago en Dios! ¡Me ponía puta! No puedo salir... Con mitad de la fiesta. Si, Viz, ven, ven, que aquí tengo una meteria de atacar tu Vale, ya está, ya está Que cosa más guapa, tío Un casco nivel 2. Yes. ¿Yo mismo? No, yo lo... Yo se lo dejaría a Big. Porque no sé qué arma lleva, pero no creo que sean... No, porque no creo que tengas muy buenas. Puntaría ninguna. A ver. Tienes una escopeta, tío, y una UCI, tío. Tío, quítate la UCI y ponte la AK. ¿Y si mito las pistolas mejor? Quítate esta. Bien. ¿Qué hago? Me estáis liando. Una pregunta. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Lo sé. ¿220? Big, Big. ¿Qué? No te muevas mucho. No te muevas mucho, por favor. Quédate aquí con nosotros. No, me estoy escondiendo en una torre. Bueno, yo me quedo aquí al lado de Xavi, entonces. ¿El 4 quién es? El 4 verde que digo que se estamos moviendo. Besical. Vale. Quitar... Quitar el... Quitar las señales del mapa. Si no veo mucho punto, tío. Al lado de Y. Mejor Y. Porque a veces sale un dedón del rojo en el mapa para apuntar. ¿Ahí? 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 355 es de cero, ¿cómo estás contando? Sí, yo la verdad es que me quedaría aquí, ¿eh? ¿Y por qué no subimos a las torres altas que hay aquí al lado, las torres gigantes? Hombre, sería una opción, sí, la de... Las torres gigantes malas, yo estoy cubriendo la puerta norte Lo oís, ¿no? Escucho un coche ¿Es que el qué? Si le das al IRB, te puedes cambiar de tercera a primera persona, ¿eh? Hostia puta, vale Sí, sí, sí ¿Qué me ha dicho, Xavi, que se puso dos veces el gatillo que cuál? ¡Anda! Al LT, el LT, dale al LT dos veces, rápido Y si le das al LT y le das al joystick izquierdo, le aprietas, el tío se echa pa'l lado Sí, estoy intercambiando vistas, pero no sé muy bien lo que hago Tanto el izquierdo como el derecho, ¿eh? Tanto el izquierdo como el derecho, ¿eh? Vale Podés moverte Sí, te he escuchado, lo estoy probando ahora mismo y mola Pero prefiero verte en tercera para ver por dónde asumo y por dónde no Sí, a mí también me mola Eso, a aviones ¿Y cómo lo sabes? Porque tienen los cascos Ahora es que yo llevo cascos de un solo auricular, que es lo malo Vale, pues cuando juegue, si juego mañana con vosotros, me pongo los dobles y ya está Me está gustando más que el Fornite Vale, acá hay un Drop Acá hay un Drop aquí, ¿eh? Chavales, Drop Detrás de la fábrica ¿Qué es? Cubre, Besical, cubre Cubre arriba, Besical ¿Qué es? ¿Qué es? 130 130 105 Está aquí detrás de la mierda esta Y en un Drop, ¿qué es? Hay una gonza, tío Piar la gonza si queréis ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me piden una munición de esta ¿Y yo? Sí ¿Cómo cojo todo? X X y de esto Y te lo llevas Pero queda un montón de cosas ahí La gonza no sé qué es La ha dejado ahí, ¿eh? ¿Qué es? Una gonza, tío No sé, no tengo ni puta idea Pero parece tocha Yo la dejo para vosotros Me ha pañado con la acá Sí Sí, había Yo he sueltado mi UCI en el suelo Venga Hay un coche, ¿eh? Hay un coche en 310 310 Va para arriba No, ¿dónde coño está? Sí, está por aquí En 350 Va para arriba Noroeste Sí, va para el círculo Sí, sí Os espero Os espero aquí, chavales En primera En primera anda mejor Como Tengo un montón de cosas Luego me decís Como el inventario 10 segundos Aquí al círculo ya, ¿eh? Claro, que estamos al lado Tiros en 25, chavis En 10, en 5 también ¿La qué? Hay que ir yardear Hay que subir por aquí ¿Te deja subir por ahí? Porque soy el puto amo, tío Madre mía El big, tío Con el muñeco con las uñas de Aguilucho, tío Agarra Madre Aquí me quedo Aquí no, ahora Tiro, tiro, tiro Arriba No lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha peinado, ¿eh? Ah, mira Yo me lo veo En 350, 350 350, 150 He escuchado a uno cerquísima He escuchado a uno cerquísima, tío 350 Vale, es que soy vosotros, joder Cuidado Yo, yo quise, yo quise Sin, sin Franco No hago nada, ¿no? El igual te ha matado a uno Sí, están 350 clavados, tío Y hay otro Que lo quería curar Pero es que al igual Se lo voy a dejar Lo va a pillar la tormenta Me parece Lo veo, lo veo, lo veo Tiro 55 No está, no lo veo No veo el loot, tío Creo que no, creo que no le he dado ni un tiro Pues el tío de Sí Sí, el de 350, ¿no? Es el de 25 No, el de 20 No sé qué es un de polla No, en 350 En 350 Ah, vale Dos veces, ¿no? Tiene uno Tiene uno con la moto, vi ¿A dónde? Por 150 150 150 160 Me ha atropellado Me ha atropellado Muérete, hijo de puta Sí Me encanta porque pone Valey ha atropellado a tú con un vehículo A tú Una pregunta a Xavi Xavi, una pregunta a la Mini 14 ¿Qué munición lleva? No es mi dentro A ver si tiene alguien Es que estoy vacío, tío Tengo tres balas Hostia, pues No me Pues no me sale, tío De 9 milímetros No sé cuál Es que es como un francotirador Es un francotirador Me parece La Mini 14 es como un Es Mini 14 Se llama la pipa Mini 14 Y es Es como un fusil de asalto Pero parece un francotirador No, porque... ¿Lo ves? Lo... La... Lama Suben dos por ti Xavi, tú suben dos No te muevas Hay dos Bessi, a tu derecha Cuidado Cuidado Tío, ¿dónde piñeras? Nos están... Eh, eh, que nos están planqueando por todos los lados, eh Pues cuida para... Cuida para la derecha, eh Sí, es que no voy a poder llegar ¿Pedará? Da igual Deni... Deni... Deni lo está viendo Deni... Deni lo está... Está... Está viendo Bessi, hay que... Me cago en su puta madre Que me tiran Me ha tirado, tío Que no se mueve el puto muñeco ¿Detrás? Era... Bessi, a la... A tu derecha Bessi, a la... A tu derecha A tu derecha No, no Que es muy... Es una trampa, Bessi A izquierda, a izquierda Hijo de puta Es una trampa, Bessi Te lo estoy diciendo ¿Dónde está, tío? No lo veo Tío, que me estaban disparando Y no me podía mover Venga ya, hombre, tío De puta vida Pues mira Ya me ha aguantado A mi 122 ¿Por qué estamos locos? Podría decir que... Se podría decir que no está mal, ¿no? Siendo tres He distraído a uno, eh Y se de cero Para el coche, eh La BP, tío La BP Como... Sí, eh Caja, letra, el CD ¿Y cómo compro... ¿Cómo compro cosas? ¿Qué hago? ¿Sí? No sé, no sé Bueno, pues... Tengo un punto en blanco, ¿eh? Ahí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay un punto en blanco En la cara de Bessica, pero bueno Ah, qué gráficazos, ¿no? Un cuadrado blanco Yo estoy jugando en mi élite Y no tengo ningún problema, ¿eh? Sí No estoy jugando en mi élite Y no estoy teniendo ningún problema Y ninguna altrización, ningún agazo Pero no... No, pero no ha sido parte Ha sido un mantenimiento del servidor De dos a tres o de dos a cuatro Es que a mí no... Pero es que a mí no me sale la actualización A mí sí No, pero es que no me sale ni en... Ni en la cola de cuando... Ah, pues a mí sí, sí Bueno, no sé, yo qué sé No sé, luego ya lo miraré ¿Otra vez? Vamos a Milta ¿Cuántas partidas ha jugado, Xavi? ¿Cuántas partidas ha jugado? Me tiro ya Me tiro ya Arruinando ¿Dónde es? Que me estáis liando ¿Dónde os sigo? No hay lugar Al verde sí que llego Pero al otro... No llego, ¿eh? No, nada Vamos para ruinas, tío Vamos para ruinas Y vamos allí Y nos reunimos Sí, ¿por qué no? Sí, sí, porque el otro Sí, porque... Yo es que no sé dónde hay nadie Yo estoy viendo a cuatro paracaídas A mi derecha Anda, coño ¿Y cuál es el mío? ¿Quién? ¿Quién sí yo? Hostia, pues estoy en cuenca Y tengo a cuatro a mi de derecha Que le van a fornicar No joder, ¿es serio? Hola A ver si te puedes unir ahora A ver, pues en principio Una partida, ¿no? Ah, vale, vale, vale Por de puta madre Tengo un espectador Hola, muy buenas noches ¿Qué tal, amigo mío? Pene No, yo no soy Yo no soy Soy el hombre que te habla Y te baja las bragas Gente, por favor, que quiere que no estoy solo El hombre de voz sensual Yo, Constantino Romero Luchando contra demonios con un abrigoñero es Constantino ¿Por qué te has quedado solo, vi? Es que se me ha ido el espectador Sí, me voy a la moción Ya estoy dentro de la partida Ah, pues Vete pa' aquí para las ruinas O bajamos para abajo Estoy con Besical Pero te he echado o te he cerrado el juego Me ha cerrado el juego Me ha cerrado el juego directamente Y te deja entrar en la misma partida Que es falso, no me parece bien Claro, es que me ha tirado Es un problema del juego, tío No es mío, ¿no? O sea, si me echa el juego Este tipo de partida se considería Ha estado 5 minutos que, por ejemplo No te ha podido matar nadie Joder, si yo me quedo vendido Yo me quedo vendido, tío Como comprenderás Pero esto es como el LOL Si tú te sales del LOL Te dice, estás dentro de una partida Y si no, te molesta O sea, es muy buena idea Aunque tú te desconectes Sigue tus personajes ahí Para que te reconectes Pero eso es súper interesante Claro, tío O sea, no es ninguna ventaja No es ninguna ventaja Porque no es que estás dentro de una partida Porque no puedes matar nadie No puedes matar nadie Claro, tío Dime ¿Dónde estaba yo? ¿A M? No, si... No necesito, tío Tengo una UMP No tengo acá Habría que hacer un... Habría que hacer un pensamiento Ojalá tú, tío Si quieres Y yo ahora mismo estoy con la UMP Estoy bien Yo llevo una mochila del carajo, tío Me he encontrado Habría que hacer una... Un pensamiento para ir bajando Este, pues yo me he encontrado una Están dos minutos, pero... ¿Cómo manejo el inventario Y me curro esas cosas? Mira, pues le das a Start Y si tienes alguna bebida energética Algún analgésico O algún botiquín Le das a equipar O consumir O lo que sea Que te pone con la A Entrego Y ya está Tenerasa de Start RB para pasar a mi inventario ¿Ves? RB para pasar a mi inventario Y desde ahí ya Con la croceta lo maneja ¿Cómo lanzó la ganada? ¿Vale? ¡Hostia puta, mortero! Ya no lo sé ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Hostia, que no estoy a salvo! Mierda, que... ¿Dónde está la puerta? Aquí, tío Yo estoy en ello Oigo tiros en otra zona Salir de ahí O meteros bajo algún sitio El número 2 Dale Ahora vas a meter el cubierto, ¿no? Sí, sí, sí A ver, pues habría que ir En esta dirección Para... Que hay que... Ah, lejillos, ¿eh? Se cierra en la isla Se cierra en la puta isla, tío Veo Un monto... Un mortero En... Vic, vamos hacia ti Bueno Vete Vete yendo hacia donde se cierra el círculo Hacia la línea discontinua blanca Que ves en el mapa Tienes que andar hacia allí Que no nos vamos a llegar ¿Qué? ¿Voy a hablar de los perios? No, creo que vas bien, ¿no? Están más abajo No, no, no Están más abajo Y va al revés Y va a por vosotros Están más abajo, sí No, no, está bien Está bien, Vic Tú continua Y va al revés Si ves algún coche Avísanos, por favor Sí ¿Por qué voy a hacer una zona roja? Ten cuidado que te estamos viendo en una zona roja ¿Qué hago? Porque eso es zona de morteros O métete a cubierto o sal de ahí Es que si no, palmas Nada, yo voy a hacer sur Bueno, lo rodeamos entonces, ¿no? Por aquí, Bésical, creo que hay un coche Gente enfrente Creo que tengo que bajar el gamma No veo bien los números Bueno, yo estoy bordeando la zona roja y bajando Bueno, estamos a mitad del camino Pero el caminiculo Necesitamos un coche Esto se empieza a cerrar, ¿eh? Sí, sí, se empieza a cerrar Y ya volvemos Hostia Yo la voy a cazar ya La estoy bordeando, tío Tiros, tiros Tiene que poner mucho cuidado No, nosotros Vete, vete, vete Rodea la mierda esa Estoy corriendo como un desgraciado No sé, ¿hacia dónde es protectivo? Como si la vida me fuera en ello Hombre, pues hacia la zona En la zona siguiente Porque es que aquí hay bombardeos Y también hay tormentas Como en el Fortnite Los bombardeos son en zonas random, creo Y la tormenta, pues es el círculo Donde te tienes que meter ¿Pasamos por el medio de Cochinque o qué? ¿Las calles? Yo estoy bordeando por la iglesia A ver, los que han disparado Vesidad, en verdad Sí, ve un coche en zona Ya, se lo podemos quitar, ¿eh? Se lo podemos quitar, ¿eh? Y para, se lo quitamos Se lo quitamos Se piran Van dos coches Son dos coches Están siguiendo los unos a los otros Ah, entonces son... ¿Pueden ser dos y dos? Sí, sí, pueden ser dos y dos O que se lo quieren matar Podría ser Yo no sé a dónde vamos Ni por qué corremos Pero me mola Vamos hacia la... Hacia la siguiente zona big Porque si nos quedamos donde estamos Va a venir una tormenta Que va avanzando Es una tormenta eléctrica Exacto Si tú miras el mapa Ves un círculo azul, ¿no? Una especie de círculo azul Señalándole En select, ¿no? En select Ves un... Sí Ah, vale, no Ves un círculo azul Vale, pues todo eso Se va a ir estrechando Hacia el círculo Que pone el siguiente en blanco Vale Si no estamos en ese círculo blanco Antes de que llegue la línea azul Nos pillarán una tormenta Y nos joderán vivo Porque eso te quita la salud Mola De ahí la agencia de correr No hay ni a coche aquí A tomar por culo Por campo a través Perdón, perdón Ya me he cio yo Se me ha caído el mismo Estar ahora el mal Alguien tiene una venta o algo, tío Yo tengo una bebida energética Yo tengo cinco Yo tengo cinco Cinco y un hit Llegándole al punto Hombre, en principio yo creo que llega este Deberíamos llegar Mochila, 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 nivel 2 Ya es mía Hay una nivel 1 de juego Vale, hay un nivel 2 La que queréis Vic, no nos podemos parar mucho Que nos pilla la tormenta Sí, corre, corre Coge lo que tengas que coger Y corre por tu vida Vale, a ver si había algo Nada más, mira Hostia, zona con bombardeo No me lo creo, tío No me lo creo, tío Wow, estoy saliendo a pata No entres en la zona roja, Vic No, estamos saliendo de la zona roja No, no tengo delante No tengo delante Correcto Mira, justo, 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 tío Sí, porque ya estoy escuchando la vida No sé si voy a palmar Pues todavía quedan 72 con vida, ¿sabes? Vamos, DNI Corre, corre, Vic Corre, Vic Estoy viendo coches Estoy viendo un par de bullies Ahí al centro No, es uno solo Pero hay gente al lado Hostia, peña, peña, peña Sí, 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 sí Sí, sí, claro Está el peña Ya, ¿y qué quieres que haga, tío? Si tenemos que moverlo Sí, 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 dronca, dígame Tírate, tírate A ver si de aquí las estructuras notarán Nos estarán viendo Vuelve a la tormenta Sí, por eso he ido corriendo Me da igual Claro Vale, no me ha quitado mucha vida Se siguen moviendo, es lo bueno No creo que le cien por mirar mucho más atrás Pero Quién sabe Vida hacia aquellas casas que se ven arriba a la izquierda Pues la actualmente no me está haciendo nada Ah, vale, sí Ahora sí, ahora sí Joder Joder, dice ya Porque tú te quedas por la mitad de vida Menos mal que no te ha hecho nada A mí sí que no me ha hecho nada Y a Denny tampoco Es que Carlos Influencer no le toca a la nube Me ha quitado el 25% A los que tienen fibra les perdona A los que tienen fibra malagueña No les quita nada Mira, nada más Que ya ha dado un 40% de vida Un 40% nada más Ni la mitad ni polla Uf, 69 con vida Eh, una moto, una moto Xavi, Xavi, Xavi Hay un coche, un coche En 245 Hostia, sí Hijo de puta Huyen, huyen Vente aquí, vente aquí, Denny Estoy yendo, pero me queda poca vida, tío Vente, corro Voy a ver si llego Ya te quieto, eh No me jodas ¿No te puedo curar tumbado? No, me parece que no No puedo usar tres vendas Tengo que usar dos y esperarme Hijo de puta Hijo de puta Ay, no te ha visto, no te ha visto No te ha visto, no te ha visto Han volcado, han volcado, han volcado Eh, túmbate, túmbate Tío, una polla Yo me voy a esconder Voy a dar cobertura Aquí en el coche Hay un pavo que está de espaldas A nosotros Han vuelto a montar en el coche Están pitando Eso es que Porque están las tormentas rojas Vamos hacia las casas Estas de aquí arriba Sí, tío No, no, está la tormenta No, no, no Pero mueve la, mueve la Pero no lo hagas a todas, tío Estoy dentro de la casa de piedra que tenéis Ya, tío A ver si hay algo Yo tengo vendas pero no me... Mira aquí Mira, te doy ahora yo esto de un kit He pillado aquí un kit Pero porque la venda no me deja curar Me digo que no entiendo Te tienes que ir al inventario Ah, eso me refiero Y por qué el otro no, cómo se empiega los otros Porque el otro tiene que verte cuatro rebulso o dos Ah, vale, vale, vale Pero aquí tení, tení, tení Tiene, párate, párate ¿Cómo se suelta? He sueltado tres, tío Tiene que ir al golpe de cuerpo, cuerpo, cuerpo Vale, hay que volverse ya, eh Sí, corre, chaval Tienes que equipar el cuerpo a cuerpo O sea, tienes que desequiparte las armas No me acuerdo cómo No, el cuerpo a cuerpo le tienes a dar arriba Arriba Tienes equipada Si tiene arma equipada, si no la tiene, no Muy mierda, bajamos, tío Que no podemos ¡Ah, un coche, un coche! No, está roto Este está roto Vamos a cruzar el Río a patas o qué Vamos a bordearlo Guarda los... Guarda los kits Es que viene la tormenta, tío Viene la tormenta Yo no tengo ningún kit Por eso, yo le he dado uno y le quedan dos O sea, le he... Y baja mucho la vida Que remedio, a nadar A ver, nosotros nos pillan ya ¿Tiramos o qué? Tiramos o qué Uy, qué va, qué va Nada, recorre No, pues sí que he quitado, hija de puta He acertado a la arena por un metro de medio matado Lo que queda en ti no terminará la tormenta ¿Pero es que duele la tormenta? Sí, sí que duele, sí En serio, un hada tan puto lento En serio, un hada tan puto lento Y a ti no te pilla, ¿ves? Ah, un hada rápido Sí, me va a pitear Pero yo estoy en medio del agua Ahí dentro del agua no te ha cerrado la tormenta, ¿o qué? Sí Oye, ¿ese camión funciona o no? No La madre que lo parió al... La tormenta, tío Estamos cerca No me voy a pasar ventas en el agua en serio Puñetazos, ¿eh? Puñetazos limpios Hostia, ahí hay un coche, tío Al fondo del túnel Sí, se han movido Me voy a poner vendas, tío Que te he hecho mierda Yo no he caído Pues ahora te paso Ahí hay un buggy en mitad de la carretera Si podemos llegar y cogerlo Que no sé si habrá alguien O sea que no me extrañaría nada Hombre, en principio Tienen que tirar hasta allí No es que no volver a pillar la tormenta No Sí Aquí hay una moto Sí, tiene que la pinta Aquí hay una moto ¿Qué haremos los cuatro? Pues... Llevala tú y yo me llevo el otro Venga, súbete Son de dos plazas Tú puedes subir No, no, no Esta... Esta es de dos plazas ¿Has de dos plazas? Ya, pero yo me cojo el coche para recogerlos a ellos Si no, no podemos Si el buggy también es de dos plazas ¿Dónde están estos? Por eso Mira el puto mapa Vamos al pueblecito este de aquí abajo Oye, una moto Venga, salto de la casa Sí, pues soy yo Súbete conmigo He encontrado un sidecar Joder, claro Así también estoy yo Me hace ilusión, joder Venga, vamos Que vienen 30 segundos Ah, chaval El RT S, sube S, sube Uy, perdón Perdona 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 Pero me ha quitado toda la vida a mí Venga, pagámonos algo así Ponerla Vale, tenéis coche, ¿no? De verdad Es una banda de boletilla, ¿creas? Ya ves Yo no quiero ni lo que quiero Yo no quiero ni lo que quiero Yo quiero ni lo que quiero Y yo quiero que quiero Y yo quiero que quería Es de tira Y yo quería pagar Acer a alguien ¡Hila, tío! ¡Hila, tío! ¡Hila, tío! He chocado He volcado hacia adelante Y he muerto Tío 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 Curcúrame, por favor Es que he volcado hacia adelante Tío, y he muerto ¡Uy, el buggy! Pero ¿cómo podías morir cayendo hacia adelante, tío? Sería el último de estar en la moto ahora Da igual para donde te caigas, ¿no? Pienso que cuando tienes un accidente de tráfico Subete, corre Lo que menos importa es la que venga Subete, corre, 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 corre ¡Qué pudo bici! Siempre liándola, tío, ¿eh? ¡Madre mía! Sí, sí, claro Es un mal que tengo el coche Si no, no llegamos No me dejo usar la rienda aquí montada en el coche Porque en el coche no puedes montar No, la inmediación de eso está bien Bessy, ¿no? Hay una moto detrás, tío Avísame, cabrón Hay una moto Me la han quitado Esto puede apuntar No lo veo ¿Tiene ahí o qué? No, es Bessy, tío No, es Bessy ¿Qué es Bessy? No, pero no hay que parar por otra cosa Porque solo puedo usar la escopeta que aquí está Y no lo puedo usar A ver, aquí está, la pizona A ver ¡Hostia, el círculo! No hay ninguna puta venda No hay ninguna Eh, big, big Vamos para el centro, te bajas Y te tiras ahí como Vale, disparo, disparo Ten cuidado, sí, eh Que estoy aquí Hay aquí una mochila Lo vi, lo vi, lo vi Si alguien la quiere Donde me han matado Hay tres tíos ahora mismo, ¿vale? ¿Tienes alguna bebida energética o algo? ¿Ves sí? Nada Joder Denny, donde me he caído, hay dos personas, ¿vale? Pues lo que quiera Sí, 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 dos, dos ¿Dónde? Ven, ¿dónde estoy? Que te lo tiro Vale, bueno Ven, ven, si voy con los... Vale, no pasa nada No tengo nada No pasa nada, no pasa nada Chavales, en 35 tenéis uno, ¿eh? Pero está bastante lejos Hay que meterse dentro del círculo Y fuera Nada, nada Pasad, pasad Te está corriendo, ¿no? Ni os ha visto, me parece Mi hija ha muerto del todo, ¿no? Mi hija ha muerto del todo, ¿no? Sí, sí, sí Dos coches ¿Dónde? Allá al fondo En medio del... 195 Los aviones Sí, van corriendo, ¿no? Pues lo que veo Corriendo, ¿no? Puta madre Vale, veo uno en... Eh, están viniendo para nosotros Pues no lo sé Son tres coches, eh Tenemos uno a... Ocho Ocho Y nos están dando vueltas con el coche Pero, ¿qué haces? Sí, lo veo Sí, lo veo Esa mierda no explota, ¿o qué? ¿Qué quieres que explote? Pues explota Hostia, que vienen con bugis Para, pa, 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 pa Muy buena, a ver si cala, eh Venga, buena, ahí, Xavi Matar al ultimate Yo solamente he rematado lo que había en el suelo ya Ultimate, ultimate en N12 Creo que sigue ahí el compañero, ¿eh? El círculo, chavales Ya, ya Cuidado que van pa' ti, DN Sí, sí, sí Yo lo que pasa es que estoy debajo de un avión No, 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 no Es posible que me vea ¿Vas lo...? Oye, vamos ¡No, no, no! Viene el otro ¡Joder, puta! Te cubro por si vienen los delante Y los en... 120 Ya, ya, pero es que no los veo ¿Hay algo de... para curarse? Acaban de atropellar a uno No hay nada para curarse, Lessi Ahí, en el tío este, ¿o qué? No Tenemos más gente mala detrás Ya, ya, no me digas Pero... Va a haber que empezar a moverse Lessi, súbete Venga, va Súbete Están dando vueltas, ¿eh? Por aquí, por donde estoy Están dando vueltas con el coche Pero no sé si son aliados o enemigos No, 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 te vayas Perdón Rápido Corre, corre Meteos en algún avión Debajo de algún avión, algo No vengáis aquí Si no me la liáis Joder Tenemos que estar juntos, ¿no? O qué Yo solamente tengo 30 balas del VMP Y un par de las cómpicas Viene un coche Ah, no, viene... No Yo estoy vigilando la parte de atrás Tío, de verdad ¿De verdad no se matan con el puro coche? Solamente es el porra que se manda con el coche No, 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 no se reventaba Quedamos Quedamos 20, tíos ¿Tú has visto? La zona aquí quita Pero eso digo, tío Que están dando vuelta a la peña Estoy viendo a dos tíos tirados en el campo en 2-10 Al lado de la valla Ya, ya, pero que están viniendo Que están al lado de la valla, tío Lo tenía al puto lado, tío Lo tenéis ahí en la valla, eh Joder, es que están pegados a la valla todos, eh Me están disparando por detrás o por delante, por donde sea Ayudadme, que me han dejado tirado Voy a esconder detrás de... No Joder, pero que estoy tapado ahora mismo Que estoy tapado ahora mismo No, pero están dando vueltas, eh Me parece que aquí se acaba, eh Nuestra aventura Rápido, Bessi, por favor Estoy detrás de la turbina Están ellos en la valla Están en la valla Están ahí en la valla, tío Dejando detrás la tormenta Es que hay como dos o tres en esa puta valla La tormenta no, la tormenta Bessi, 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 Bessi Muévete, muévete, Bessi Olvídate de mí Adiós, Bessi Coño, está ahí en la valla, tío Me mataste Me mataste Bessi, que te mata la tormenta Me engantó la cabeza, loco Rápido, rápido Nooo Cuánto te han dado, Bessi? Dos cuartos 106 Uff Qué putada, tío Está mal, tío Porque se nos murió el Big Sí, es que aún no te lo quité yo Lo tiraste todo al suelo Y yo no terminé de rematar Chicano, si no es por mí Que quedáis primero, no te jode No, no, que te he dicho que, joder Si no hubieras muerto tú, tío Pues ahí nos hubiéramos podido revivir O algo, tío Es que ha cerrado muy abajo Hemos tenido que correr como hijos de puta ¿Y por qué a mí me ha echado de las cosas? Hemos empezado mal Me ha echado de las cosas Me ha echado de las cosas Te expulsó de la mierda esta del juego Pues invítame Invítale, Bessi Voy a mirar, que antes no lo fui Un 5 o 6 segundillos Voy a mirar, ahora vengo Pero antes invitadme y así ya me quedo dentro Invítado Aunque ya está un y 10 Vale Ahora vení V savior VAD V AGAIN V sampling V V ¡Gracias! 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 Ya tengo una proporción de asesinatos-muertes positiva Pues yo no creo Muertes 8 Proporción asesinatos-muertes 1 con 14 me pede daño 880 y una pregunta que vaya aprendiendo cuando estamos en el avión se puede ver dónde está el círculo o sólo se ve abajo soy el 2058 de europa asistencia 3 asesinato es una partida de la máxima denis no le has dado a me gusta a empezar quizá no ha vuelto a un asesinato muerte 1 ahora se ha sumado de aumentar las 111 es positivo bueno uno es por cada vez que muere desmata uno exacto positivo al fin de cuentas para mí tomás lejano 114 metros tiros a la cabeza todos los animaciones cero de pn o no sé qué significa eso debajo de bajo no dnv y oscar tiempo de juego total 3 horas y 27 minutos suelo vivir 23 minutos el día más corto tiempo de 21 minutos 23 y 0 3 distancia de viajada a pie menos distancia de viajada 30 kilómetros a pie de viajada 22 con 25 a pie 1,99 kilómetros distancia media en vehículo 1,27 armas activas 48 cuentos mayor racha de asesinatos 2 reanimaciones 2 dvn o 3 es que eso no sé qué es y tiempo de juego total de y esto funcione o no que estábamos esperando que estábamos esperando a ti que en qué ranking está este que te pone el rango arriba 7.500 2.000 y poco 7.500 yo no estamos tan distanciados como para a callar esas diferencias ¿cuánta gente estará jugando actualmente? no sé ¿pero la compra bastante gente? ¿le con PC? no no, te voy a superchetao, ¿no crees? persona que va con tecleo y ratón un shooter, una especie de shooter o lo que sea, se me lleva más ventaja pero la moda es que jueguen con un mando cojones lo compartirá el crossplay y es el arc en PC creo que que van con alguna build más adelantada o con unas cuantas más adelantadas esta es la 05 y en PC la 1.0 será el jueves dicen que está igual de mierda que esta es 1.0 de pal un avión sin texturas uy mi madre ahora empieza a cargar las texturas vamos a Moczynski tienes que tirarte por la izquierda del avión al amarillo, ¿no? tienes que tirarte en 3, 2, 1 1 ya salta intenta alargar el vuelo y cuadrar bien que tengas lo referente que sea el amarillo o el verde no, bueno, si quieres sí, pero vamos si quieres sí, puedo abrirle, ¿no? aún no sobre todo intenta ir mirando hacia delante, no hacia delante no hacia delante ¿dónde estoy yo ahora mismo? ¿el paracaídas tengo que picarlo o dejarlo? en la derecha como quien hace, así con esa calentación de animación intenta ir más o menos con el paracaídas lo dejo para auto o para antes Ese, claro. Perdón, más pero... ¿Moto? ¿Moto? No, coche, eso y yo. ¡Hobby! Siempre me tiene que dar. Siempre me tiene que dar. Siempre me tiene que dar. ¿Alguien sube? ¿Alguien sube? Vamos a por el post-race. Yo me bajo y ya vendrás. Me he caído una fiesta en el coche. Cuárdalo, ¿eh? El coche lo está chocando contra todo. No sé cómo no está ella. Pues... Yari, a Pochinki, ¿eh? Pochinki yo creo que es el mejor. Está dentro de la... Bueno, normalmente... Voy hacia ti, Vic. Sí, Pochinski está dentro. Te voy a recoger, ¿vale, Vic? Voguei. ¿Te ves, no? Voy yo por ti. ¿Vas tú a por ese de dos alturas? ¿De dos alturas? Que no es como se lo hace, ¿eh? Siempre me tiene que atropillar. Me tiene que atropillar. Dos veces que he pillado el vehículo. Me he pillado el vehículo más veces, pero aquí no estabas para que me atropiases. No puedo decir tanto. Me lo creo. ¿Tiene un coche o es...? Ah, vale. A ver. Aquí tengo una UMP, aunque la necesite. Claro, para ver. ¿Quién se ha hecho la vida? Javi. Yo... Voy rápido. Voy súper despacio. Pero si va súper despacio, sin gracia, es que no puede ir rápido en la vida. Cuidado la mierda del coche este que me tiro un poquito y ya... Manda cuyos. Uf, menos más. Tengo cinco vendas. Voy a aplicarla. ¿La primera caja la he pillado? Creo que no. Aquí tenemos una O. 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 Unas benditas ricas, que me voy a meter ahora mismo una. Solo yo estoy dentro del coche como un cilipo ya esperando. ¿Qué hace dentro del coche esperando? Ya sé. Estaba conduciendo y me había dejado solo y digo, ya me volverán. Coño, te he dicho, digo, me voy a bajar, joder. Había que equiparse armas y esas cosas, ¿ví? No, o qué. Yo qué sé, pues no lo sé. Con palos y piedras. Joder, estaría bien. Palos y piedras. Estaba dando casas. ¿Cómo vienes por aquí, por esta puerta? Tira ruedas de juego. ¿Adién encontró nadie en puta mochila? Sí, yo. Yo. Pero solamente una. Segundo menos tú, había res, jodete. Aquí hay cosas que no puedo coger porque no tengo mochila. Tiro, claro. Sí, yo, sí, yo. He disparado una caja a ver si se lo guía porque digo, no sé. Parece de esta que se pudiera. Vale, voy a coger el buggy. O sea, guía el... ¿Todo? Todo. Esta casa grande diría que no, ¿eh? Si escucháis un coche, soy yo, ¿vale? ¿Dónde estás ves aquí? No, aquí buscando una puta mochila. No, se lo decía por... Bueno, ya sabe. Para atropellarte, ¿no? Para atropellarte, ¿no? Sí, sí, por eso no me salía de dentro. Estoy yendo a las dos casetas estas que están más apartadas, ¿vale? Aquí, por fin. Una puta mochila. He encontrado otra mochila. He encontrado otra mochila. Mochila, mochila. Voy a dar a la comepollas. Yo me voy a atacar, me voy a atacar. Tengo armas. Mira. ¿Qué es esto? Y solo lo vi gráfico y parador rápido. No sé qué polla. Estoy en las dos casas estas que están un poco más apartadas. ¿Alguien ha encontrado algún de sobra? ¿De sobra no? Yo no he encontrado ni... Oye, Besical, ¿no necesitabas una mochila? ¿Aquí dónde estoy yo? Ya llevo una. Ya llevo una. Bueno, pues si alguien necesita una mochila, aquí hay una. ¿De qué nivel es? ¿De qué nivel es? Nivel 1. Pero bueno, es una mochila, joder. Aquí hay otro casco. Ve si dónde estoy yo. Ve si dónde estoy yo. ¿Aquí hay un casco ahí? No sabéis dónde vení. ¿Dónde estoy yo? 30 segundos. 30 segundos. Vale. Bueno, pero en 30 segundos empiezan a cerrar, joder. Ve si aquí. Hola. ¿Va? De nada. Hostia, ¿cómo te quedan? Recuerda que el coche... ¿Quién tiene el coche? ¿Quién tiene el coche? Bueno, yo dejé el Dacia allí, ¿eh? Anda, coño. Joder. ¿Dacia? ¿Dónde? ¿Dónde? Coño, pues donde estábamos nosotros, en las casas esas. Yo me llevo el jeep. Dentro, fuera, arriba, abajo. Arriba, abajo. Pues si es la última casa que registraste tú, Besical. Vamos, ve si da... ¿Dónde está bien? No sé si entrar. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No me fío. ¿Para dónde voy? Voy contigo, ¿vene? Atropellas. ¿Que para dónde voy? A Pochinski. Sigue la línea discontinua. Frena, que te vas a llevar a alguien. Frena. ¿Cómo, cómo? ¿Está bien? Pasa. Pasa, tienes que tener otro coche. Tienes que encontrar ya. Tienes que... Tú, Dene, lleva. Ah, no, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. No, no, yo he me ido porque me pensaba que tenía... Cuidado, el agujero. Vale, estoy aquí. Esperaos, no os vayáis. Vale, estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí, ¿eh? Pensaba que no salía. ¿Qué es la puerta? Me pensaba que no salía. Mira, mira, mira. ¿Has registrado todo? Casa, tío. No, me faltan... Cuidado, Brick, que eso es... Cuidado, Brick, que eso es... Armas, tío. No me encuentro... Mira, mira, mira acá. Vic, las casas... Aquí hay... Aquí hay gasolina, ¿eh? Bien, todo va bien. No, Vic, no, no vayas por ahí. No vayas, joder, el coche. ¿Pero que no quiere irse a escoger o no? ¿Pero que no quiere irse a escoger o no? Sí, es el que lleva Javi, es el que lleva Javi. Ese es mi todoterreno. Y como lo toques, te mato. Vic, vamos tirando, por Dios. No te quedes aquí. Ah, que no es esta, pero no vamos a nosotras. ¿Qué sé, decírmelo, Vic? Vamos tirando, sí. Con luz, co. Con luz, co. A ver, escúchame. Sí. Tienes que ir hacia la izquierda. Hacia el punto verde. Aunque es escúchame, yo no sé dónde ir. Es que para eso vamos para abajo, ¿no? Los puntos blancos... A Pochinki, chavales. Pochinki, Pochinki. Pochinki, Pochinki, pues vale. Sí, sí. Al punto verde. A ver, ¿y el que hay coche qué? Eh. Aquí el coche de Jaloc. Aquí el coche de Jaloc. Ya vamos en este. ¿Pero si este es mejor? Aquí el coche de Jaloc. Hostia, giro. Hostia puta. Ya es Pochinki esto, eh. Ya tendríamos que dejar el coche. Lo que están disparando. Lo que están disparando. Sí, pues métete en alguna calle y aquí paramos. No te he hecho que sobre todo te he hecho que el vincuente. Cuidado, 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 cuidado. Nada, tío. Como que no para. ¿No lo paramos, tío, o qué? Aquí, me has dicho que paremos aquí en Pochinki. Pero si no paramos nadie para que te tire. Joder, ha dicho que paremos aquí en un callejón. No te he tirado. No, si no paramos nadie, pues no te tiras. Eh. Escucho un coche. Me he cagado, chaval, me he cagado en la puta. Oye, yo he entrado por una puerta y tú por la otra. Sí, 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 me he cagado. Perdona. Ya, pero es que no te he visto. Perdona si te has asustado, tío. No me he salido. No, no, tranqui, tranqui. Tío, si es verdad, si solamente llevo las copetas. Joder, no me he acompañado, yo. Aquí puse una MK. Vale, detrás. Una... Me están disparando, Vic. Me están disparando. Me están disparando. Me están disparando a estos. Vamos para allí. Cuidado, Vic, cuidado. Vamos por la derecha. Me voy a... Me había aparecido, tío. Sí, ahí está. ¿Desde dónde os disparamos? ¿Desde el campo? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Buena. ¿Está en el centro, eh? Tiene que haber compañero, tiene que haber compañero. Muerto. Ves, sí, como he tirado granadas. Sí, sí, como he tirado granadas. ¿Tienes granadas? No sé, pero... Pásamelas. Pásamelas. No, como es. Sí, cuidado que este te las tira, eh. Júgueme, porfa. Quería ver si tiene... En plan... Algún arma buena, tío. Oye. Tiene una AKM. Me la llevo. ¿Tienes gran? Estoy controlando el piso hacia 25. Hacia 25, eh. Vale, mira a ver que todavía le quedan más cosas, eh, al tío. Espera, tiros, tiros, tiros. ¿Te tengo detrás? Mierda, no puedo cambiar de arma. Vente, 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 vente. Me ha dejado el suelo. Me ha dejado el suelo. Está aquí, ¿de qué vas? Te me tapas la puerta. Te me tapas la puerta. Te me tapas la puerta. Ve el tapas la puerta. Te me tapas la puerta. Te estoy dando, eh. No veo nada, tío. Está en la casa del otro lado. Pero cierra la puerta, cabrón. A ver, que no veo. La tormenta, ¿nos vamos o qué? Está aquí, eh. Está bien. Ya le veo. Está aquí, fuera. Voy a dejar el suelo. Soy yo. Mira, no puedo jugar más. Lo veo. Está en el muro. Vale, ya está. Pues tenemos que... ¿Tengo algo para curarme? Sí, una venda. Yo no te quiero. Necesito munición. Vic, por favor, quiero pasar. Por favor, quiero pasar. No, tío. Baja. Bueno, el coche se va a ir aquí, ¿no? ¿Atrás? El coche y uno enfrente de uno que es el buggy que venía el tío. Y Vic tiene otro por atrás. Yo iría, ¿no? Yo iría, ¿no? Sí. Vuelvo, vuelvo entonces a por mi gracia. Yo me pongo súper nervioso. Cuando acaba el cargador, no me acuerdo de apretar. Voy siempre a la X. No, a mí también. Coche, coche, coche. No, a mí también. No, a mí también. No, a mí también. Joder, te mato, Vic. Me cago en la puta. ¿Qué has dicho de apretar la X, Denny? Cuéntame. ¿Sube alguien conmigo al buggy o qué? Voy. Denny, repítelo de nuevo de tu celda. Yo de Vic no me... A cargar, sí, para cargarlo. Disparate y hago el cuello, tío. Me cago. Me cago. Tengo la vida a tope, cabrón. Tío, puto. Oye, tío. Tío, puto. Ya está, ya se tome. No he visto eso. De mí, la mayoría de daño me lo ha hecho Vic, no el tío que me ha disparado. Otra vez, tío. Pero tío, que no me va a matar un pavo y me va a matar este condición. Hay que bordear la zona. Hacia el punto verde. Hacia el largo. Tranquilo, tranquilo, lo veo. No, porque a veces se sienta que esto se embala. He puesto un pojón. Eso no. No. Nada, dejo de acelerar y ya está. Ya no se veía. Estamos ya dentro del círculo, ¿no? Sí. Vamos a parar aquí en las casas del fondo. Fatal, sí, sí, sí. Claro, no, ahora no. Vamos a parar nosotros aquí en estas casas del fondo, ¿vale? Donde la marca abierta. ¿Qué te llevamos a parar nosotros también ahí? Eso que las no vi, ¿eh? No te estantes con nada porque aquí tengo un huevazo. Las puertas están abiertas, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Qué? Frena, porque te veo estampándote contra mí. Está con el de tú. Aquí hay una borsa, aquí hay una borsa. Te voy a recargar. Tengo que aprovechar, tío, que no tenía nada. A ver. Bien, un poco de munición. Mira por dos. A la M4. ¿Eh? Voy con holográficas. ¿Quién está aquí? O sea, eres tú. Eres tú. Qué susto, tío. ¿Ese sabe nada de humo? ¿Es para ti o qué? ¿Es para ti o qué? Esto está bastante limpiado, ¿eh? ¿Es qué? Hay nada de humo que hay que ir antes. Ah, píllala tú si quieres. No, no, no. Yo estoy curándome. Estoy a poco de estando para curarme. ¿Y cómo se disparará? La ganada. Yo no me lo había dicho. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Vale. Y te la equipas. Te la equipas. ¿Cómo me puedo curar? Bueno, tengo vendas y equipo de... Ya, pero es que no tengo nada. Yo llevo vendas. Te puedo dar un analgésico si quieres. Pero si vendas tengo yo. El problema es que no me dejo salir. Te puedo dar un analgésico. Eso sí, ¿ves? La gorra de ahí me imagino que no me curará, ¿no? No. Bueno, curarte no te va a curar. Tampoco te va a proteger. Pero prefiero que me da... No, no, porque te decían nada. Hombre, es una gorra mágica que le pía bala. Hombre, te puede proteger, pero creo que del sol solamente. Si te da de frente. Javi, arriba, arriba. Javi, ¿dónde estabas? Sí, vale, vale. Voy, voy, voy contigo. Me da por ahí mismo. Uy, eso, no disparéis. Analgésico. Tengo un kit de primeros auxilios, ¿eh? Si necesitas, también. No, si tengo uno de primeros auxilios. El problema es que no me dejo usar. Me da tan poca vida. ¿Arriba quedaba algo? La gorra, la gorra, la pistola. La gorra, los pantalones, creo. Se oyen tiros, se oyen tiros. Ni el kit de primeros auxilios, ni la venda. Si alguien necesita una mira de punto rojo o algo así. Ah, no, eran los pasos, tío. No sé cómo se hace, pero... ¿Alguien necesita una mira de punto rojo o algo? ¿Te sobra? Llevo dos. Llevo dos. Tengo dos miras de punto rojo, una culata táctica para la Vector, y si alguien tiene un subfusil, le puedo dar un cargador ampliado. Tengo una micro... Tiene a ver la punto rojo para la Vector. Vale, te la tiro aquí abajo. Estoy abajo, ¿eh? Pues tendríamos que hacer pensamiento de movernos, pensamiento de movernos. La culata táctica y el cargador. Ya, justamente, es para... Vale, el coche lo hemos dejado aquí atrás, ¿verdad? Venga, nos vamos todos ya. PIC, al coche. Al coche. Voy. Está cogiendo un W. Sí, paniento, joder. Dando oscoyoteos. Hazle la marca de dónde vamos, Vesu. ¿Tú puedes? A prisión tenemos aquí, tío. Vale. Vale, yo que sigo abajo. El punto verde, no el amarillo. Uy, perdón. Ya le he la amarilla. El mar, el amarillo. Ojo, ojo, dos pavos, dos pavos. ¿El coche dónde es el coche? Atrás, atrás nuestro. Corre, tú corre. Corren y vamos para el punto y a los que esperamos ahí. Madre mía, tío. Pero si es que era flot de potencia y va lagado. Ya, pues el problema, el ART también va lagado. No es problema de la persona, es problema del juego. No es problema de la persona. No es problema del juego. Sin embargo, luego, por ejemplo, el Assassin, tío, que lo que... Si no, güey, yo, tío, se ve que te da miedo ahí, tío. Estaba de hecho. El ART, cuando salió estaba 7-20. Y ahora, si me equivoco de MX, o MX, vas... Sí, estaba en tu acusación. Claro, es un año ya, me parece. Estamos dentro y esto se... Lleva ya dos años, el ART. Desde que salió. Dos años, sí. ¿Para dónde queréis? ¿Para dónde queréis ir? ¿Para dónde queréis ir? Cuidado, eh, que seguramente está roteado. Si no, está la gente campeando, eh. Ya, aquí está. Tiros, 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 tiros. ¿Qué hacemos? Estoy corriendo. Creo que están aquí arriba, me parece, ¿no? Exactamente, arriba, sí. Creo que está en prisión, eh, dos tiros. Izquierda, a la vi. Dime. ¿De dónde vamos? Arriba de prisión. Vamos arriba, encima, pero no dentro de prisión, encima, la montaña de encima. Sí, pero mucho cuidado en el lugar dentro de las misas. Y tiros sobre los 175s, los que están entrando pa'l círculo. Y un montón de tiros en prisión. ¡Moto! ¡Delante! ¿Aí qué? Y detrás, están atacando a vi. Sí, sí, estoy haciendo eso, estoy haciendo eso para no... Cuidado, no atropelléis ahora, para ser más lentos y que no tenemos que atropellar. Gracias, gracias. De nada. Me tenías que atropellar tú. Sí, sí, ¿no? ¿Para mí es algo que juzgada? ¿En la parte de arriba o qué? Sí, era mi intención, pero cuidado que tenemos a aquellos tíos detrás, eh. Y gente en prisión. Tienes tíos al fondo a la izquierda. Estamos rodeados, me parece. Vamos aquí a las casitas, que las casitas, pues... En el punto que hay casitas, podemos defendernos ahí. Sí, vamos pa' allí. Mira, se ha chicao el círculo. Mira, mira, mira. Vamos a meternos... Seguramente habrá gente ahí, mucho cuidado, eh. Aquí podemos pararnos, eh. Estamos dentro del círculo, eh. Donde estábamos, de morimos en la anterior. Javi ha tirado ya a Pablo Regaló. Sí, hemos bordeado y vamos hacia las casas, hacia el punto verde. ¿Pero? Sí, Javi, si paras. A ver, pues vamos, ahí va. ¿No te quedas en medio? Túbete, vi. Tenemos que entrar en un edificio y resguardarnos ahí, eh. Y mejor de delante, que este se queda atrás. La puerta de aquí a la derecha, se queda hasta abierta, eh. Y esta de aquí también. La pregunta es... ¿A qué mochila? ¿Habrá gente dentro? Aquí hay una mochila que también necesitas. Número una, sí, sí. Vamos a hacer unos fuertes en estos edificios. ¿Estás escuchando un coche, este coche todo? Sí. Sí, 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 sí.